Perón lo tuvo siempre muy en claro, o sea, no es que Perón estaba confundido, él tenía una división radical sobre lo que era el comunismo y lo que era el capitalismo, o sea, ni con uno ni con otro. Él sostenía que el capitalismo significaba la explotación del hombre por el hombre, y que el comunismo era la explotación del hombre por el Estado, o sea que la tenía bien definida, por eso él decía y hablaba de su tercera posición, ni a la izquierda ni a la derecha, sino al centro. Ahora bien, hay un montón de gente desinformada que lo ha leído, o sea, y le han lavado la cabeza porque ha habido bastante trabajo hecho en función de eso, de querer confundir al peronismo y creer darle un cierto toque de izquierda, Perón nunca lo aceptó eso. O sea, yo se lo oía, Perón, que el tema de la revolución castrista no iba a funcionar, porque él decía que enfrentar al imperialismo sin un argumento sólido y tan lejos del centro del poder que ellos representaban, que era Rusia, era imposible que pudiera triunfar, y que iba a sufrir grandes consecuencias ese pueblo porque no iba a poder salir adelante. Ahora, después se quiso hacer con el peronismo un montón de enjuagues, o sea, y ahí participaron muchos peronistas también para ese cambio de piel. Pero, o sea, quisieron asociar al Che Guevara, para eso un hombre que es muy respetado dentro del peronismo, tiene mucho que ver en esto, que fue el Gordo Cook. O sea, quisieron desplazar a Perón, o sea, su peronismo, con una posición de izquierda. Por eso aparecieron cierto grupo de montoneros que pregonaba una izquierda, o sea, un socialismo nacional, un socialismo izquierdizante. Pero todo eso fueron experimentos que trataron de hacer y llevar a Perón. Por eso el enfrentamiento con Perón no fue por López Rega, ni fue por Isabelita. Esos son todos cuentos que han trascendido y que han querido hacer trascender. La realidad del tema es que querían llevar a Perón hacia la izquierda. Y Perón no era ningún tonto. O sea, ahí está el centro de la opción. O sea, y ahora que nos quieran venir a decir a nosotros, que somos los protagonistas de esos tiempos, que el comunismo es la panacea de la lucha contra el imperialismo, eso es un cuento que a nosotros no nos cabe. O sea, nosotros hemos enfrentado al imperialismo no con fuerza, porque no sabemos que con la fuerza no nos vamos a vencer, nos van a hacer pelota. O sea, nosotros hemos enfrentado al imperialismo internacional con ideas. Y el peronismo ha tenido capacidades sobradas, y fíjense que el resultado, porque yo siempre hablo de resultados, es que el peronismo sigue vigente, mientras el comunismo va desapareciendo. El comunismo se va transformando en imperialismo, y se va transformando en capitalismo. O sea, fíjense que la vigencia de Perón, Perón hace una revolución incruenta, ideológica, y nosotros con la ideología hemos enfrentado al comunismo internacional y al imperialismo internacional. Y lo seguimos haciendo. Por eso cuando a mí me tratan de asociar con que, porque como vivo aquí, con el imperialismo, esa es una estupidez. Yo tengo en mi mente concentrada las ideas de Perón, que era la lucha de las ideas. O sea, filosóficamente nosotros somos justicialistas, porque somos peronistas, y tenemos capacidad para enfrentar al comunismo y al capitalismo, o al imperialismo internacional. Y dentro de esas concesiones que trabajamos, hemos venido trabajando. Por eso cuando algún tonto me quiere asociar con... No tiene fundamentos. O sea, está hablando de estupideces. Que porque vivo en el imperio, que me pagan, que algún lugar cobro, que estoy acá, quién sabe por qué. Esto es estupideces. O sea, nosotros tenemos bien claro el posicionamiento de nuestra filosofía. Ni con la extrema izquierda, que ya es obsoleta, ya no funciona más. Ni con la extrema derecha, que sí está vigente y fuerte. Y se manifiesta en cada paso que demos. Nosotros estamos en el centro. Y en eso tenemos que seguir insistiendo. Y que nuestros amigos, nuestros compañeros, los muchachos, la juventud, deben entender esto. Nosotros tenemos una revolución en marcha, pero es una revolución de ideas. Y eso hay que entenderlo. Nosotros no vamos a poder luchar contra el imperialismo con barricada. Eso es estúpido. Eso es ir a exponerse innecesaria e inútilmente. Así no vamos a ganar nada. Nosotros tenemos que luchar contra el imperialismo internacional con las ideas. Y no caer en la trampa que ha caído el comunismo que ha tenido que ir a rendirse. Como ahora. Que me dirán todo lo que sea de Cuba. Cuba está fundida, está reventada. O sea, han salvado algunas cosas. Han hecho algunas cosas en función, pero no han podido moverse. Están en la pobreza más profunda. Entonces, con pobreza no podés transformar nada. Con la pobreza no... Ahora van a ver ustedes que en un par de años cómo va a cambiar Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué van a venir los capitales imperialistas a invertir en Cuba? Y entonces va a producir una revolución. ¿Qué va a pasar lo mismo que en China? No hay ninguna novedad para nosotros. Entonces, el peronismo sí la tiene clara. Y la tuvo clara con Perón en 1945. Dijo, ni con la extrema izquierda, ni con la extrema derecha. Nosotros somos del centro. Y por eso de Gol, que era un adelantado, se plegó a la idea de Perón. Y por eso todos los papas han hablado de la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia es el centro. Y nada más. Entonces, nosotros ahora lo único que tenemos claro es lo que tenemos que seguir haciendo. Que es la realidad, que es la gran verdad que muchos tratan de escamotearla y querer darle giros de izquierda, querer darle giros de derecha. No, 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 no quieran confundirnos. A los que la tenemos clara no quieran confundirnos porque no nos van a lograr. El peronismo es un camino largo que todavía hay que recorrer en plenitud y muchos distraídos debieran enterarse de verdad que significa el peronismo y Perón. Para que no hagan tonterías, como están diciendo, y hablen cosas que no debieran hablar.